Adentro Me dejé tan bien sin alma Tengo miedo que la noche Me dejé tan bien sin alma ¿Dónde está la palomita Que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos Dejando sobre mi pecho Sus lágrimas Se fue muy lejos Dejando sobre mi pecho Sus lágrimas Cuando se abandona el pago Y se empieza a arrepentir Tira el caballo adelante Y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira para atrás Adentro Yo tengo una pena antigua Inútil botarla afuera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena La ñera es la pena buena Y es mi sola compañía La ñera es la pena buena Y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira para atrás Y el alma tira para atrás Y el alma tira para atrás Y el alma tira para atrás